... Esto es un paso fundamental en la integración y es un hecho histórico porque después de tantos años, de tantos años, realmente vamos a encauzar el relacionamiento entre el Paraguay y la Argentina a que sea puro beneficio para nuestros dos pueblos. Así que realmente esto es un ejemplo de dos presidentes que han conversado y en la conversación surgió la importancia que tiene Paraguay para la Argentina y la Argentina para el Paraguay. No hay palabras para decir todo lo que se va a salir de aquí en adelante en obras públicas, en transporte, en posibilidades del Paraguay de exportar a través de la hidrovía. O sea, realmente tenemos plena confianza que este encuentro de gobernadores, que son los principales promotores de esto, los promotores de todo esto han sido los presidentes y los gobernadores de la frontera, que saben muy bien la importancia que tienen las relaciones entre Paraguay y la Argentina.